Bueno, vamos a sacar aquí todo. Talento se revela en todo. ¿Qué tanto te ha afectado que te hayan tachado de infierno? Y me ha pasado que me mandan mails con fotografías, con mensajes, amantes, novios, amigos. Mirad lo que hizo tal, mirad lo que hizo cual. Entéñanos que aparece en tu buscador de Whats con la palabra infierno. Y en eso, en la madrugada, me despierto porque estaba sonando el celular y yo, Mariana. Güey, como estaban sincronizados, le estaban llamando a él. Como en la relación en la que estaba, era como un poco muy tóxica. Entonces yo agarro su teléfono y como que me metí y empecé a ver como cosas raras. Y justo con una chica que justo antes de mí, como que se traía en onda. Tuitea que fuiste infiel. Ay, no, ¿por qué? Porque yo te estaba diciendo perdón, perdón. Oigan, chicos, yo me voy nomás de la grabación porque me acabo de enterar de algo súper, súper feo, horrible. Yo ya sé la verdad de ustedes. Chao. 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 Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Amix Date Cuenta. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y muy, muy intenso porque vamos a hablar de infidelidades. Tenemos unos invitados muy buenos que pasen de una vez, ¿no? Para que ya no haya más suspenso. Fernanda Blas. Amamos. Andrés Peredo. ¡Bravo! Y Brigitte Bozzo. Pues miren, qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Emocionados, nerviosos. Yo estoy nervioso. ¿Están nerviosos? Ya estoy listo. Ya estoy listo para confesar todo. Ustedes van a sacar todo ya. No sé si sepan, pero hoy vamos a hablar de infidelidades. ¿Están listos? ¿Están preparados? Más o menos. Ya no estoy listo, gracias. Pues miren, ahorita todavía no me diga nada. Vamos a guardar toda la información importante para ahorita que les haga las preguntas porque vamos a empezar con el Yo Nunca Nunca. ¡Bravo! Bueno, pues el primer juego es Yo Nunca Nunca. Les explico rapidito. Les voy a hacer unas preguntas y si ustedes han hecho lo que yo les estoy diciendo, van a agitar su banderita. Eso significa sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Ok, ok. Si se quedan quietos, pues no. Entonces, pues les voy a decir de una vez. Ya. Yo Nunca Nunca he coqueteado con alguien en redes teniendo pareja. Bueno, ¿coqueteado o cómo? Sí, porque siempre he respetado mucho a mis parejas, pero soy coqueta naturalista. Sí, me pasa lo mismo. Yo no sé si porque soy Aries, signo fuego. Yo soy Leo, yo también soy fuego. Es todo ascendente, es todo ascendente. O sea, a mí me dicen que es coquetear, pero según yo no. Pero cuando uno ve el mensaje puede ser, creo que depende de la interpretación. Yo para no quedar de descortés, o sea, como si te dicen algo bonito, no respondo algo bonito. Claro, o sea, como que accidental, no intencional, ¿sabes? Sí, o sea, si me dicen estás lindo ahí, gracias. Sí, pero igual tampoco. O sea, siento que también soy muy de que, oye, tengo novio, ¿eh? O sea, ojo. O sea, no lo hacen a propósito. Dicen. Mira, es que por ejemplo, en Venezuela, o sea, como vas a la carnicería y le dices al carnicero, hey, mi amor, ¿me puedes dar un kilo de carne, por favor, con tu marido al lado? Es como que ya son costumbres muy amorosas. Aquí las confunden mucho, pero yo he tenido que cambiar esas cosas. Yo también soy extranjero, así que no. Ay, ay, me encantó. Ahorrándonos la puna, ¿no? Necesito ser de Venezuela para que todo se confunda. Soy muy amorosita. Qué padre. Me encantó, sí. Yo nunca, nunca he querido vengarme con alguien estando peleado con mi novio o novia. Una cosa es hacerlo, otra cosa es querer. Sí, sí, sí. Porque dijo querer. Sí, sí, dijo querer. Dice querer, pero no lo han hecho. O sea, han tenido el pensamiento, pero no. Sí, sí. Sí, cuando estaba más chiquita, sí. A mi edad. Yo, a mi edad. A mi edad. No, no, pero creo que, pues obviamente las relaciones van cambiando, pero cuando estás como en la secundaria o algo así, sí eres más como que, no sé. No, yo sé. Sí, más impulsivo, ¿no? Sí, como que no piensas tus actitudes, esas cosas, ¿no? O, o, y. No, o sea, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando hacen algo que ellos, ellos saben que a mí no me gusta, es como que yo digo, ah, entonces yo voy a hacer lo mismo. Ah, ok, porque lo estás haciendo consciente. Sí, o sea, vos sabías que hacer esto me iba a molestar. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si yo te hago lo mismo? Pero no lo he hecho. No, yo, ajá, sí, no, yo sí he pensado así de que, ay, le voy a hablar o vas a seguir a alguien, no sé, en ese tiempo, no sé, y vas a hablar, voy a ponerle en Facebook, ¿sabes? Ajá. Eso también cataloga como, como venganza, es el diabolito que te dice hacerlo. Claro, quítalo, que todos, y empiezan a, a quitar las fotos también. Sí. ¿No les pasa que empiezan a archivar, archivar fotos? Ajá. Es que también, dices, para que ya, algo hiciste mal, pues, lo haces o no lo haces, pero creo que si llegas a pensar, porque en tú lo que era, en fragmentada. Sí, sí es algo infantil, sí es algo infantil, pero. Sí, ya, pero lo dejas de hacer, pero creo que, bueno, o a veces. Sí, no, 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 no. Yo lo dejé de hacer. Sí, igual, es más flojera. Sí, es como, no vale la pena, o sea. O sea, me vengo en mi mente, pero no lo hago. O sea, está como que el pensamiento, pero dices. Y ya lo disfruto, o sea, pienso todo lo que haría y de ahí. Ay, me encantó, está muy padre. Está muy bueno, ya ves, en tu mente, en tu mente, es muy sano, les dije. Yo nunca, nunca le he ocultado a alguien que le pone en el cuerno. O sea, yo no. Yo sí, pero tengo una buena explicación. A ver. Ok. Yo perdí a uno de mis mejores amigos por contarle, tipo, cosas de la relación. Y yo he aprendido donde, y llega un punto donde uno avisa, pero ya depende de la persona si quiero o no hacer. O sea, como que yo indirecteo y digo, mira, sé algo, me han contado algo, ya depende de vos. O sea, pero cuando uno es muy intenso, los amigos se alejan o se terminan enojando. Y dije, no, 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 la relación es de cada uno. Si saben algo, cuéntenme a mí, yo sí quiero saber. Por favor, arroba, cantar en veredos, foto, video, captura, todo. Ruebas. Sí, pero bueno, si un amigo quiere también que me avise, pero yo voluntariamente ya aprendí que no, porque he perdido amistad. Sí, estoy igual, sí. Ajá. Estoy igual. Es que yo, yo estaba con mi ex, pero haz de cuenta que eran nuestros amigos, o sea, era una parejita que eran nuestros amigos. Y obviamente la niña era más amiga mía y el chico era más amigo de mi ex. Entonces, yo en mi propia casa, el tipo le fue infiel a mi amiga y yo me enojé. Yo estaba como que contándole a mi ex, no, es que yo le quiero decir, o sea, si te vieron a ti, yo me muero. Pero me gustaba que me dijera, hay más una amiga, o sea, no, que no sé qué. Dijo, no, es que no le digas, no sé qué, yo ya aprendí. Y yo, resulta que a la semana ellos terminan y me voy como a una salida de comer con mi amiga y otra amiga. Y le dije como, oye bebé, te tengo que confesar que este brother hizo esto y esto y esto. Te lo quería decir, pero la verdad no sabía cómo. O sea, ponte en mi lugar, o sea, es como que uno es amigo también de mi pareja y otro, pues, tú eres mi amiga. Y como que me dejó de hablar, o sea. Pasa, te lo juro. Pasa, entonces yo digo como, ¿sabes qué? Al final no está en mí ni tener que decirle a esa persona porque al final, mira, o lo malinterpretan y piensan que estás queriendo arruinar la relación para que al final terminen probablemente regresando y que eres como la que le metió cizaña a la relación. O que quedes bien, pero pues, nunca sé. A mí me pasó que quedé mal. Yo así hasta con video y todo y yo. Había pruebas. Corrí, corrí con el cel y yo. Y yo tras, 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 así. Pues, saqué flash y todo de la camioneta y yo lo metí en el cel de que aquí estás. Se lo mando a mi amiga y ella de que no, no sé qué. El chiste es que al final quedé mal yo por metiche, me dejaron de hablar los dos y de ahí lo que tú decías. Creo que si te metes se van a pelear y después tú eres la chismosa, la amiga metiche, se alejan de ti. O sea, ya no sé si es bueno o no porque como dice Brigitte, a mí me gustaría que me dijeran. Pero si lo dices es, no, tú me quieres separar o tú me tienes envidia. O al contrario es de que, güey, quieres fregar la relación. Y aunque tengas las pruebas y tu amiga está, pues, como en una relación tóxica, creo que lo único que te queda es apoyar y quedarte ahí. Sí. Quedarte ahí y decirle cosillas como de que, güey, pues, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, amistad, te cuenta. Amiga, date cuenta. Abre los ojos, por favor. Es que justo, sí, es como un dilema muy grande, ¿no? Porque es como que si le dices se va a molestar, pero si luego se entera que sabía, si no le dijiste, pues también es como, me traicionaste. Sí, pero es como que mantener el balance, ¿no? Así de, no le digo que sabía. Sí, yo indirecteo, como que sé algo, pero no sé, para no meterme en problema. Y ya de ahí, cada quien hace su tarea en casa. A ver, güey. Exacto, su homework. Sí, ya me quedo en la espinita. Siempre está la amiga policía que te consigue todo. Yo tengo buenos datos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues, vamos con la siguiente. Yo nunca, nunca he ocultado historias a mi pareja. No. No. Ay, sí. ¿De verdad? ¿Historias de qué? De, de, de redes, supongo. Sí, de redes. Ay, historias. Ay, no. Sí. A mí sí, de seguro sí, pero no. ¿A ti sí te han ocultado? Yo creo que sí. Sí. En mi cuenta está el que sí salía, ni en la mía no. Ay, no, no tengo. Oigan, yo no tengo. Yo tampoco. ¿Cómo le hacen? Yo ni siquiera tengo close friends. ¿Qué? ¿Qué? No tengo. ¿Por qué? ¿Cómo le hacen, güey? Apenas si puedo subir mis historias normales. ¿Cómo le hacen para subir historias en close? Es que, ¿sabes qué? Yo siento, bueno, no soy tanto, por ejemplo, cuando yo salgo de fiesta de subir tantas cosas, porque siempre como que me prefiero pasármela bien. Yo tengo. Pero hay amigos, marica, que yo, o sea, de verdad están todo el tiempo con el celular grabando todo. Entonces prefieren, obviamente, subirlo a close friends, y tienen close friends para eso, porque saben que suben todo ese tipo de cosas. En la fiesta yo no puedo, o sea. Yo me equivocaría. Sí, yo en la fiesta también me equivocaría. Sí, yo en la fiesta me equivocaría. Eso es mejor. Sí, yo por una mala experiencia aprendí a no subir historias en la fiesta. Porque no me había dado cuenta que había, o sea, por estar subiendo historias, luego de celebrar mucho, había hecho un en vivo. Y el tipo, lo dejé ahí en el celular, y era así como que lleva una hora en vivo. Salud, salud, salud. Y luego dijo, no, nunca más. Y todos en la fiesta. Nunca más. Y yo era así como, ¿qué está pasando? No sé, cierra mi Instagram, digamos, y yo era no. Qué hola. O sea, tú nomás sus historias normales. Sí. Sí, yo las historias normales, pero yo creo que sí me han bloqueado. O sea, siento. Siento, presiento. Porque, no sé. Algo ahí, no sé, ¿no les pasa que algo les dice? Y como dicen, ojo de loca, no se equivoca. Muy bien. Entonces, yo creo que mi fragmento loco. Si tu instinto te lo dices por algo. Sí, 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 siento que sí me escuché. No, yo estoy 100% seguro que a mí me han ocultado. 100% seguro. Sí, yo también. ¿Y nunca lo han tratado de verificar así como metiéndose? Así de a un amigo. A ver, tú entras o cuéntame si te sale. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Sí? ¿Qué eres? Y sí salían sus historias y todo. No. Te lo juro. O sea, y lo peor es que estaba bloqueado como que para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, como que a mí sí me salían las historias, pero no algunas. Y yo, ¿qué es esto? ¿Y cómo te enteraste? Porque alguien, es que estamos ahí en un círculo en común, me dijo, ¿viste que ya está en el antro? Y yo, ¿cómo que en el antro se está cenando? En su cama con sus perros. ¿Qué? Se está durmiendo con su mamá y los niños del hospital. No. Y tú viendo la historia del antro, no vi nada. No vi nada. Se rompió la pierna. Me encantó. Ay, sí. ¿Fuimos a ese antro? Y yo, no, mentira. Pero sí, ahí fue como que dije, no. ¿Y lo viste? Sí, obvio. ¿Qué te dio? ¿Qué era eso? Ah, no. O sea, se quedó así como, ay, no sabía que ibas a venir. Y yo, no te preocupes. Yo no vine, como vos no viniste. Ah, ¿pero sí fuiste? Sí fui. Pero cada quien por su lado. Loca posesiva. ¿Qué? Sí, yo por algo tengo esta banderita. ¿Por algo? Ay, no, perdón. Perdónen todos. No, nos gusta así que no te quedaste con la duda. No, sí. Ella se lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Se lo sé. Bueno, yo nunca, nunca he buscado en el celular de mi pareja evidencias de que sea infiel. Cuéntenos. Cuéntenos, expláyense. ¿Vos primero? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Hay tiempo. Ay, pásenos una dona. ¿Qué? Es que, a ver. ¿Sí? Es que la relación era como, en la relación en la que estaba, de que era como un poco muy tóxica. Y no me gusta invadir el espacio de los demás. O sea, yo sé que cada, obviamente cada teléfono es un mundo. Sí. O sea, es más, te metes en Pinterest de cualquier persona o te metes en YouTube o te metes en donde sea. Y el algoritmo. Y el algoritmo te aparece como lo que tú ves, lo que de tus gustos, que sí, que no, bla, 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 bla. Pero él me revisaba mucho el celular. O sea, eso estoy 100% segura. Y como tenía como cosas mías abiertas, yo un día agarro su teléfono en la noche, que él ya estaba dormido, pero solo para verificar algo que tenía mío. Entonces, yo agarro su teléfono y como que me metí y empecé a ver como cosas raras. Y justo con una chica que justo antes de mí como que se traían ondas. O sea, según yo, sé que esa persona, según yo, no me fue infiel de que besos y eso. Pero sí habían como pláticas raras y borrada. O sea, ¿sabes? Como que la conversación estaba borrada. Y así vi como dos, tres cosas. Eso sí me sacó de onda. Pero normalmente lo evito hacer porque no me gusta invadir sobre la privacidad de alguien. Siento que si estás con una pareja es tenerle confianza. O sea, yo soy mucho, que muchos como que no le gustan, pero yo soy, en vez de pelearte y decirte, ay, mamá, ¿cómo voy a llegar a los papás? No. Yo soy como muy de, oye, amor, ¿sabes qué? O sea, como que quiero hablar algo que no me gustó. O sea, soy muy pacífica. Ajá. Y no sé, como que eso, solo por eso revisé su celular, pero no por nada más. Realmente no me gusta invadir el espacio de nadie. Pero aparte, pues, si ya te lo revisaba él, fue como que, pues, ajá. Pues sí. Te abren la puerta. Te abren la puerta. Oye, lo que tú hagas, pues yo lo hago, ¿no? Sí, pues, porque luego pasa como que, no sé, él te revisa el celular y luego cuando tú se lo quieres revisar se ofende, ¿no? ¡Claro! ¡Pero qué cara! ¿Verdad? Es como que, ajá. Sí, no. Justo, como que haces, pero no te gusta que te digan. Ay, eso sí me pasó. En varias relaciones. Ay, no, no, no. ¡Qué miedo eso! Horrible. No, es que a mí sí me han tocado relaciones muy tocas. Ay, no, no, no. Red flag. No. Sí. La mía no fue tan red. O sea, no, por eso lo hice así. Así que la maderita. Lo que pasa es que teníamos confianza y me dijo, ay, buscá en Instagram una cosa que yo le había mandado en nuestra charla. Y en Instagram hay la opción de buscar, tipo, a la persona, pero luego si pones la palabra te salen todas las palabras que ha dicho de eso. Ok. ¿Cómo, cómo? ¡Ah! Como en WhatsApp. Como en WhatsApp. Ajá, como en WhatsApp. Entonces yo puse en Insta. No sabía yo. Ajá. Te lo juro. Yo tampoco sabía. Y aparecen cosas así, entonces es más fácil encontrar ciertas cosas, digamos. Y ahí yo puse mi nombre y leí unas cosas que no debí leer. Pero estábamos ahí todas y yo, ¿me puedes explicar esto? ¿Pero habló mal de ti o qué? Ajá. No, pero era como que, o sea, tipo, hablaba con otros chicos, pero también me mencionaba como que, no, pero vos estás más lindo que, y trás, pero estos eran, según el timeline, antes de que nosotros estemos. Pero yo dije, igual. Pero igual estaba hablando. Igual estaba hablando. Igual estaba coqueteando. Entonces dije. ¡Qué perra! Sí, hay truquillos en Instagram, chicos, se los recomiendo. Claro, porque había confianza. Y obviamente las charlas no eran recientes. Me acordé de algo yo. ¿Qué? O sea, no fue así, pero hagan de cuenta que mi cel se echó a perder y de repente, pues, una pareja me prestó un cel y ya yo lo agarré y se fue de viaje. Y en eso, en la madrugada, me despierto porque estaba sonando el celular y yo, Mariana, güey, como estaban sincronizados, le estaban llamando a él. Y yo al otro día dije, güey, ¿qué pedo? No, ¿quién sabe quién es? No sé, güey. No sé qué me dijo, güey, que le creí. Es que a veces la vida te manda señales y uno como que se hace el sordo. Como que te las da ahí en la cara. Pero, güey, pero tú crees así de que no es tal. Y, pues, es que no. Hay cosas que... ¿Pero ya después supiste algo o...? No, 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 no. Y yo soy muy así, yo soy muy así. Entonces, me metí, borré el número y dije, güey, quiero quitar la sincronización de los celulares. Ajá. Porque todo lo que le llegaba a él, me llegaba a mí, güey. Ay, no imagínate. No, yo no sabía que se podía. Y yo. Y yo, y me entraban las llamadas a mí, me entraban las de él. ¿Pero quién lo hizo? Él dijo, ¿hay más de sincronización de los celulares? No, o sea, se quedó así. Y se quedó así porque era de él antes, uno viejito. ¡Ah! Ajá, o sea, él me prestó un cel porque yo me quedé sin cel. Vos tenías el secreto del universo en tus manos. Ajá. Yo, espérense, soy tan buena que me metí a Instagram y vi que estaba abierto y en lugar de abrir otra cuenta, cerré la de él. ¿Cómo es? La cerré, no la dejé abierta. No, tenías la tentación ahí. Ajá. Ay, nosotros aquí mal aconsejándote. No, te hubieras dejado su cuenta, hubieras reclamado. Sí, la neta sí, porque si me hubiera abierto los ojos. Sí, la tentación está ahí. Sí, es que yo soy muy, como dice Brigitte, de respetar, o sea, creo que a mí, a mí, sí soy muy de no hagas lo que no quieres que te hagan. Sí. Sí, justo. Entonces, es como, güey, yo no quiero estar viendo esto, pero algo también me tuvieron que decir para que yo le creyera, güey, porque ahorita lo pienso y digo, qué estúpida, ¿no? Pero algo me lavaron el coco, muy padre. Ajá, me pasa. Me encantó. Pero mira, como dices, ya no te enteraste, pero pues. Sí, no, y aparte no me gustaría enterarme, la neta. Creo que cuando yo he pasado infidelidades, lo último que quieres hacer es, güey, ya lo sabes, ya. ¿Para qué quieres más detalles? ¿Para qué te quieres lastimar más? Es atormentarte, ya tienes las pruebas, ya viste videos, ya sabes que sí pasó. Sí, es echarle sal a la herida. ¿Qué más? Sí, 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 justo. O sea, literalmente una traición, una infidelidad, a mí se me hace una traición tan fuerte, que te destruye todo, porque es confianza, ¿sabes? Le diste todo y es abusar de tu confianza. Sí, es que ya comenzás a malraidearte y decir, si me metió acá, ¿en qué no me habrá mentido? Y eso es el pedo, porque empiezas a malviajarte en todo. Y cuando fue acá y cuando hizo esto, de seguro hizo esto, ta, 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 ta. Sí. Sí, ya, ya, como dicen las señoras, después. Ay, me encanta la terapia. Ah, sí. Amamos terapia. Las señoras dicen, ¿cómo? Como después de la primera mentira, la verdad es dudosa, algo así. Ah, sí. Y más si te pasa eso, como que dices, ok, te perdono y sigo, pero ya, como dices, te mal viajas con cualquier cosita. Sí, sí. Sí, ya de ahí yo creo que una relación ya no puede seguir siendo la misma. No, o sea. Porque ya siempre queda la duda. Sí, y las ganas de vengarte. Ah, sí, lo que decíamos hace rato. Al final nunca terminas de conocer a una persona. No, y eso es real. O sea, es que siempre dicen, ay, la primera mentira ya es, pues, sí, güey, pero jamás vas a saber el 100% de esa persona. Claro, sí, sí. O sea, eso es algo que creo que muchos no piensan. Es más, dicen las personas de que, señoras casadas, de que divorciate y vas a conocer a la verdadera. Cuando te divorces es cuando realmente conoces a la persona con la que estabas. Y yo creo que también cuando te separas en una relación, ahí es cuando ves realmente quién era, quién fue. Porque, bueno. O lo que dice, todo lo que te interesa. Lo que dice, lo que dice. Eso es traumático. ¿Cómo se expresan después de ti? Es como que dices. Sí. O que las cosas que hacen, o sea, por ejemplo, te decían, no, es que casi no me gusta salir de fiestas, es que no me gusta esto. Y vas, termina la relación y tú. Claro, el despecho. Sí. ¡Brother! El despecho con todo. El despecho también. Es que creo que también una ruptura. Ay, ay, estamos hablando de ricos. Y yo, hay algo que quieran decir, chicas. Vas pasando por grandes etapas. Una insólita confesión en Elliot Media. Y yo, bueno, vamos a sacar aquí todo. Talento se revela todo. Saquen todo. Saquen todo. Sí, ese es el chiste. Qué fuerte, Brigitte. Sí, estuvo fuerte, pero muy salvos. Me dejan pensando. Voy a grabar una noticia ya. Y tú sacando el celular y tu micro. Compre, compre. Chicos, ahora vamos a pasar a una dinámica que se llama Verdad o Reto. Pero antes, si tienen a ver, les tengo una sorpresa. Porque hay un snack. Uy. Que yo cocine. ¡Ah! En serio. No, no, no. A ver, a ver. Ay, que pase el carrito. Que pase el carrito. Que pase el carrito. Que paso el carrito. Qué rico. Qué rico. Agarre, agarre. Tienen nuestros nombres. Tienen sus nombres. A ver, bien, pasándonos. Candres. Ay. Para... Que lo vas a... Ay, feo. Ay, feo. Ay, feo. Y para abrir. Cheers. Ay, me encanta. Salud. Cheers, cheers. Salud. Salud. Qué rico. Qué rico. ¿Qué rico? Está buenísimo. Más en las donitas. Sí, las donas, perdón. Ay, qué rico. Para que vean lo mucho que me esforcé. A ver. Hasta branding y todo le puse. Ay, qué perra. Tú hiciste la carta. Ay, qué perra, qué perra. Miren las donitas. Ay, no. Ay, ¿cuál quiero? ¿Cuál quieres? Mira, aquí hay variedad. Ustedes dense vuelo. Bueno, bueno. Igual. Me encantan las donitas. Bueno, vas a... Ustedes tomen las que quieran. Tomen las que quieran. Dos, tres. Brownie. No se limiten. Acá hay más. ¿Qué será? Acá hay más. Ay, yo quiero esta. Esta debe ser de maple, ¿no? ¿Cuál hay? Acá hay glaseadas. Ay, yo quiero esa. Yo quiero la clásica. ¿Cómo que a qué huele? A... 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 ¿Brownie? Es de brownie. Es de brownie. Es de brownie. Sí, yo lo he conozco. Tomen, sean felices. Ay, qué rico. Esto se mata. Porque estas donas nos hacen felices. Krispy Kreme nos hace felices. A eso le debo mi sonrisa. Como mi tatuaje de caleta feliz. No. A ver. Como mi tatuaje de Krispy Kreme. Me merece en una fiesta. ¡Madre! No, no. Tiene Krispy Kreme. ¿Qué bonito? Te hace feliz. Y yo, si me ponen una. Qué bonito que están disfrutando sus donitas. Miren, ahora que ven todo esto... Pero ya me das miedo con todo esto, porque... Perdóname. Lo que no muestran es que están las cosas de toques aquí. Es que hay toques porque vamos a jugar verdad o reto. Entonces, aquí el giro es que si no quieren decir la verdad o no hacer el reto, hay castigo. Y ese castigo va a ser toques. Ay, amigo. ¿Por qué? Odiamos. Tengo miedo a los retos. Son largos. ¿Por qué son las dos? No, verdad y ratos. Ah, ¿ya? Ya. Pero está de otro lado. Y aquí está, mira. Ya puedes tomar tu papelito y ser feliz. Estoy nervioso por vos. Aquí dice Briggi. Dale, Briggi. Ya, lo leo tanto así. Diosito bendíceme, por favor. ¡Qué fuerte! A ver. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, voy a grabar un video. Con permiso, es que ¿saben qué? Creo que me dio A. A ver, ¿qué dice? ¿Qué tanto te ha afectado que te hayan tachado de infierno? ¡Ay, qué duro! Pues, a ver, voy a contestarlo. No quiero toques. ¿Me ha afectado? Sí me ha afectado mucho. Siento que mucho mentalmente. Porque igual creo que todo lo que es en una relación es más privado. Y creo que la gente no sabe como la verdad como tal. Y sí, obviamente me afectó. Pero en vez de que decidiera afectarme, pues, intenté verlo como de una forma para sanar. Entonces, empecé a buscar como ayuda psicológica. Empecé a leer y a hacer como cosas que me ayudaran a quererme más. Y a decir que al final la que sabe todo y quién soy, soy yo. Entonces, como que, obviamente, sí llegué a un punto donde me deprimí mucho. No les voy a mentir. Pero en vez de caer sobre el vacío, decidí como sacar el paracaídas y volar. Y decir, no, me hace nunca más nadie nada. Porque, güey, yo primero siempre. Pero siempre, es que ¿saben qué? Yo soy puro amor. Eso es lo que pasa. Que soy una persona que es mucho amor. Entonces, tenía que trabajar en eso y reforzar esa parte de mí. Y no dejarme caer por ese tipo de cosas. Estar en esta carrera también implica tener como mucho poder mental, ¿sabes? Como estar bien mentalmente. Porque, pues, de aquí puedes recibir cualquier tipo de comentarios. Ser resiliente. ¡Bravo! ¡Qué fuerte, amiga! ¡Qué fuerte! Bueno, ya, Néstor, por favor, no vemos este va. Tú muy bien, brillito, muy bien. Empezamos por esto. ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! A ver. Tengo miedo. ¿Debioso? ¿Te dice que Andrés, eh? Ahí dice. Ahí dice. Yo solo estaré al otro lado del chismesito. Ajá. Chun, chun, chun. Vamos a conocer más de... 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 Carlos Andrés. De Carlos Andrés. De Carlos Andrés. Uy, esta está buenísima porque me ha pasado. Ok. Si te enteraras de una infidelidad de una persona famosa, pero que tú conoces, ¿guardarías el secreto o lo dirías por noticia? Bueno, cuéntanos. Miren, ya me ha pasado, y no solamente de una, de varias, de varias. Ahora que, por ejemplo, voy a algunos eventos, algunas alfombras, y siempre hay un after party o hay una fiesta y uno también ya pertenece al medio. Entonces, uno se da cuenta que, bueno, una cosa es la vida privada, otra cosa son las redes sociales. Algo que yo siempre lo he tomado como mi línea de trabajo. Si no es información pública, no me corresponde a mí decirlo. Claro. O sea, y me ha pasado que me mandan mails con fotografías, con mensajes, amantes, novios, amigos, mirar lo que hizo tal, mirar lo que hizo cual, este es mi amigo, tengo el chat, tengo el screenshot, saca la noticia. Y de mi canal, de mi boca, de mi TikTok, nunca se van a enterar una primicia. No es mi interés dar una primicia ni contar eso. Y sí, sí he visto, sí me he enterado y sí guardaría el secreto, porque no me corresponde. Ah, esto es súper bien. ¡Bravo! 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 Ya sabemos. Te toca, mi amor. A ver, qué fuerte. A ver. Chon, chon, chon. Que Andrés dice otra vez. ¡Ay, no! ¡Mira, mi amor! Se te volteó justo para mí. Amiga. No hay nada. ¡Ay! ¿Qué? Oye, ¿qué era el chisme? Ah, dice, ¿qué tanto te afecta oír rumores sobre tus relaciones en las redes? Pues sí, sí, sí. No sé. Es que es complicado, creo. Depende de cómo estés de humor. Siento que es más de eso, porque hay veces en que te puede valer, o sea, ay, es que no sé cómo decirlo. Tal vez si confías en la persona, te puede valer. Pero ya cuando ya ves algo que... Cuando los rumores son fuertes. Cuando los rumores son fuertes o cuando ya hay algo tangible o que sí puedas decir, ah, no, pues es real más que palabras, yo creo que pues es una lucha interna porque a mí no me gusta estar expresando mis sentimientos en redes. Me gusta que siempre me vean contenta o tal vez sepan que le estoy pasando mal, pero no es como, ay, miren cómo estoy sufriendo, ¿sabes? O sea, entonces creo que sí, sí es fuerte, sí es difícil, porque a veces esos rumores puede que sí sean verdad, entonces cuando te llegas a enterar que es verdad es cuando dices, ok, está, ya no es un rumor, ya es algo que es real y creo que ya es cuando dices, ay, güey, ya afecta como dice Brigitte, ya afecta tu mente, güey, porque pues al final es público, es algo que más personas saben, se mete mucha gente en tu vida, no es algo que puedas mantener en secreto, entonces es más complicado porque no hay un límite. Hasta afecta en tu círculo social. Sí, 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 todo. Todo, entonces creo que como no hay un límite o algo así, a veces sí te afecta más de lo que, que quisieras, entonces pues sí, sí afecta, y ya, pues nada, un aplauso para mí. Y yo, la guardamos de recuerdo. Van los retos, ¿no? Van los retitos. Este. Yo quiero una verdad más. Va Brigitte de nuevo y ya le toca reto. Es que estoy viendo la cara de ustedes a estar aquí esperando. Deberían de ver sus caras. No, yo me vi electrocutado ya. Ahí va. Oye, ahora no se ve ni un nombre. No, no. Ah, ¿es al azar? No. Ah, esto no tiene nombre. Ay, no. No. Obvio, yo sabía eso. Obvio. Chon, chon, chon. Bendísimo. Y yo en el nombre del chismesito. ¡Bua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Reto! ¡Me gustan los retos! A menos que se haga estar de chiquita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me encantó! Las pijamadas me encantan. ¡Ay, Dios! ¡No! Arroba y bueno. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Cuéntanos, mamá. Cuéntanos. Ay, enséñanos que aparece en tu buscador de Whats con la palabra Infiel. ¡Ay! 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 Vamos a ver. ¿Reto o toques? Ay, Dios. ¿Reto? Espérate. Espérate. ¿De qué me contigo? Y yo abro. Te leí a mi foto muy bonita. Me voy a guardar. De curioso. Infiel. Sí, yo también. A ver qué son. Todos vivimos el reto, bro. Infiel. Ay, no. Esto está muy fuerte. No, no puedo. No, yo no lo puedo gustar. Me electrocuto. Toques. Es que son... Toques. 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 Yo te acompaño si quieres. Me encantan los toques. Sí, ¿no? Vamo' los toques. Vivo por los toques. ¿Ya? Va. A ver. Es que no me gusta, güey. Ay, te voy a matar. Es suavecito, es suavecito. No, es suavecito. Espérate, espérate. Te lo prometo que es suavecito. No pasa nada. Ay, no, yo tengo miedo igual. Estoy sudando. No. ¿Estás preocupado? Estoy sudando. De lo negro. Por favor, no. Estoy sudando. Agárrate fuerte. Está muy chiquita. No, espérate. Si no lo haces, screenshot de lo que decís. Ay, sí. ¿Tú lo dices? ¿Tú lo dices? ¿Estás preparada? A ver. Cero. Uno. ¿Cómo sé cuándo? Ya. Dos. Le subo. Tres. Ya. Güey, pues me aguantaste bastante. Sí. ¿Ya aguantaste? ¿Ya aguantaste? No, yo soy bien llorona. ¿Sabes cómo se siente cuando te da un calambre? Te siento horrible. Ay, sí que sí. Como contracción, ¿no? Ajá. Ay, no, 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 no. Terrible. Ay, 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 ay. Volvamos. Tengo miedo. Te toca. No se dan a WhatsApp, por favor. Ay, ¿quién? Y yo ni siquiera tengo por mí. Tengo por ustedes. ¿Qué? 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 Ay, no estoy nerviosa. Ay, güey, yo también. Ay, el botón. Algo suave. ¿Qué botón? ¿Aquí tu botón? Ay, sí. Está padrísimo. Por mi abuelito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Está padrísimo. Y yo sí. Hablemos al botón en lugar de... Ay, es el reto. Ok, a ver. Ay, güey, justo para mí. Publica una historia que diga, ya sé todas las verdades. Pronto les diré. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a ver el destino ya. ¡Ay, no! ¡Yo quería eso! Vamos a hacerlo más dramático. A ver, ¿qué vas a decir? Voy a decir que me estoy yendo de la grabación porque me enteré de una verdad muy fuerte. ¡Ah! Ok. Nos gusta el drama. Nos gusta. Pero con tu cara de preocupado. Sí. Oigan, chicos, yo me voy nomás de la grabación porque me acabo de enterar de algo súper, súper feo, horrible. Yo ya sé la verdad de ustedes. Chao. Y bueno, la actuación. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Pinicón! 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 Bueno, ya es hora de confesar que voy a estar de protagonista. ¡Ay! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Ay, güey! ¡Qué nervias! ¡Ferr! ¡Te toca, Ferr! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Yo hasta me manché en la boca, ¿no? Desde que estoy así. ¡Ay, no! Yo estoy nervioso por vos. ¡Toques! ¡No! 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 ¡Tuitea que fuiste infiel! ¡Ay, no! ¡Qué, ya! ¡Despásenme la máquina! ¡Toques! 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 ¡Mira, te cedo el poder, Candrés! ¡Tú, tú! ¡Ay! ¡Todavía me sigue! ¡Ay! No, espera. Me da miedo ser malo porque yo nunca he hecho esto. No, así despacito. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No, espérate. No, despacito. ¡Tras! Mira, lo pones en el nueve y lo prendes. ¡Ay! ¡Qué perro! Ya, espera. Le voy a dar encendido primero. Pero si fuera el que te guste y te da toque, taición. En el diez, en el diez. Ya, vamos al uno. ¿Se siente? Está suavecito. ¡Ay, sí! Se escucha. Vamos con el dos. ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! Estamos en el dos. Vamos a ir al tres para que llegamos a ver. ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo perdón, 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 perdón por hacerte. ¡Bravo! 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 ¡Qué perro se siente! Mis caras eran más de shock. ¡Ay Dios! Tú estabas tan preocupado que ella. Oye, es que se siente así. Se siente... Sí. Es súper raro. Segunda ronda. Segunda. Ay, bueno, ya. Me encantó. Bueno, pues ya fueron muchos toques ahorita. Dios. ¿Qué les parece si nos relajamos, nos ponemos una mascarilla, nos hidratamos la cara, nos ponemos bonitas? ¿Quieren? Chismeamos. Chismeamos. Sí. Sí. ¡Que pase el carrito con el skin care! ¡Porfis! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Ay, sí! ¡Esta refri! Vean. Vean, hay producción. Tiene refri. ¿Me van a regalar uno? Uno para cada uno. Uno para cada uno. Un refri lleno de productos de skin care patrocinados por Krispy Kreme. Miren, aquí hay variedad de mascarillas para que ustedes tomen. Miren, aquí hay unos como para los ojitos. Estos son mascarillas. Ustedes elijan. Una de estas de la cara. Estos aquí son de los ojos. Ajá, para sus ojitos. Me voy a tener que quitar los lentes. Igual. ¿Verdad? ¿Así de qué? Idea innovadora skin care para cuatro ojos. Amigos, ya te cuentas ciegas. Sí, sí. Creo que ya queda. ¡Guau! ¡Qué rico! Miren, a ver. Tenemos nuestras paletitas para que, obvio. Sí, sí, sí. Si la respuesta a lo que les voy a decir es sí, pues sí, y si no, pues no. Este, bueno. Lo primero dice, ¿sí o no? ¿Se vale serle infiel a alguien que te puso el cuerno? Sí. Sí. Ay, no. ¿Pero qué? ¿Se vale serle infiel a alguien que te puso el cuerno? Pero pues ya lo tienes, mejor lo cortas. O sea, pues sí lo cortas. No, no. O sea, sí como que venganza, ¿no? Pero mejor pues terminarlo. Sí, o sea. Sí. Un ojo por otro ojo, no, no sé. No, porque te queda la conciencia, entonces está mal, ¿no? Pero aparte es rebajarse a su nivel. No cortas, sí. Es como que, bueno, mira, adiós y ahora sí. Ajá. Es que no sé, porque en este mundo es muy liberal. O sea, hay mucha gente que, o sea, yo la otra vez escuché un podcast diciendo a un tipo y que, o sea, mi mujer podría estar con quien quiera, solo yo decido serle fiel. O sea, eso decía en el podcast. Ay, pero. Como que yo decido serle fiel. Hay que quitar el podcast de los hombres. Pero esa persona es como libertad, entonces como que si ella quiere estar con quien quiera, puede estar con quien quiera. El amor es libertad y yo así como que, no comparto tu punto, pero cada quien piensa, o sea, cada cabeza es un mundo diferente. No, yo creo que sí. Creo que todos somos seres independientes que tenemos la libertad, pero tú decides si utilizas tu libertad para lastimar a alguien, y creo que cuando decides no tomar ese camino de, es responsabilidad tuya, porque si estás llegando a un acuerdo con una persona que tal vez es implícito o que no llegaron a ese acuerdo, pero somos exclusivos. Claro. Entonces, tú y yo y ya, aunque pase el nivel de alcohol, yo creo que no hay justificación. Claro. No, aparte ahí dice, por ejemplo, infidelidad. Si es una infidelidad, significa que ya los acuerdos que tenían se han roto. Sí. Claro. Porque si tienen el acuerdo de, ok, podemos hacer esto, 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 no sería infidelidad, porque lo acordaron. Ajá. Pero para llegar a ser una infidelidad y volver a ser lo mismo, prefiero terminar con esa persona. No, pero aparte sería como lo que les decía al principio, es una falta de respeto. O sea, ya empiezas a romper patrones de respeto y dices, ay, me fuiste infidel, pues yo te voy a hacer lo mismo. Claro. Entonces empieza a ser como un... Me mentiste, te miento. Te miento. Haces esto, yo también lo hago. Le escribiste, le escribo. Ay, no. Está horrible. Es una relación tóxica. Es como hacerle el corajen a ti. Sí. Sí. 50 mil veces. O lo dejas, o normal, bueno, muchas mujeres lo que hacen es dar una segunda oportunidad hablando, ¿sabes? Es como, bueno, a ver, ¿por qué lo hiciste? Cuéntame el contexto y júrame que nunca más lo vas a hacer. No. O sea, una persona no cambia por alguien más, cambia por decisión propia. No es como que llegues y digas, ay, güey, voy a cambiar a esta persona. Jamás va a cambiar una persona por ti, a menos que esa persona no quiera por sí misma. Claro. Claro. ¡Bravo! Es que Brigitte es muy sabia. No, sí, justo. Sí, aparte, pues si le estás diciendo que... Le dejo la sabiduría a Brigitte. Lo que sigue. La mascarilla. Es la mascarilla, ¿verdad? Minime las ideas. Sí o no, seguir a varias personas solo porque te parecen hot está mal. O sea, estando en una relación. Sí, a mí sí. Sí. Yo siento que sí. A menos que sea Justin Bieber, pero sí. No, pero... ¿Soy el único que puso...? Ah, no, ¿estás igual? Sí. Ah, no. No, a ver. ¿O me funan o no funan? A ver. Es que depende. Pero si solo estás hot, o sea, ¿cuántos actores, actrices, cantantes no están hot? Ah, no, sí, sí, muchos, pero depende qué, o sea, porque yo... ¿Por quién, no? Si siguen a Kareli Ruiz, que dices, güey, esa vieja está bien buena, bien culona, bien chichona, y dices, ay, pues me da cosita, güey, yo no estoy así, entonces, ¿qué onda? De repente creo que sí hay cosas que... Si está contigo y empieza a seguir a Kareli o a viejas que no son tu tipo, por ejemplo, que yo soy muy delgada o algo así, sí me causaría un conflicto, ¿sabes? Es porque eres el sigue morra tres mil, güey, ni te va a pelar. O igual y que la siga porque es famosa, pero si empieza a darle like a cosas de que, güey, que yo ya digo, ya están muy explícitas, ya ahí sí siento que si sigues y das like es diferente, o sea... Señor juez. Objeción. A ver, si sigues no está tan mal, pero si les empiezo a dar like sí está feo. O sea, que si nos vamos a ese camino está pésimo, está pésimo. Pero, por ejemplo, a mí me pasa, y yo digo porque yo no quiero quedar mal, que veo alguna serie en Netflix o veo alguna película o, no sé, conozco a algún influencer. A ver, Roberto Gallegos. O sea, yo lo sigo, lo amo, lo adoro, es un influencer y está buenísimo. Entonces, si mi pareja se enoja porque lo siga, te lo recomiendo. ¿Gallegos? Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿No lo conoces? ¿Y yo qué? ¿Cómo no lo conoces? Ay, sí. Y yo, sigan todos a Roberto Gallegos. Y, ah... Si se enoja conmigo. Ah, bueno, pero, o sea, pero si... Sí, pero a lo que me oye, estamos en el medio, puede ser que mañana me lo encuentre en los helios, puede ser que diga que Andrés... Sí, pero de repente te digo, pero Eli, dices, bueno, pero... Pero que Ariely tiene más seguidores. Sí, pero es a lo que voy, es que es diferente, creo que es diferente cuando un hombre le da like a una chava, porque es que sí es diferente cuando estás en una relación. Entiendo mucho de dónde viene. Es que no sé, porque siento que sí es alcanzable esa persona. Justo. Sí, está mal. Pero es que... Obvio. O sea, a ver, incluyendo a Carely, brother. Sí, sí, sí. Porque no quiero decir, pero... Incluyendo a Carely. No quiero decir, pero es algo que me pasó a mí. ¿Qué? No. Con Carely. ¿Qué? Pero ahora te sonrisa y estás subiendo. Güey, Carely sale muy cara, hermano. Ya lo sé. Pero cuéntanos. No la juzgo, mi amor, estás mamacita hermosa, preciosa. Pero obviamente le interesaba una persona con la que yo estaba. Entonces, pues fue como, ahí ya no es válido, ¿me entiendes? Claro. Por eso, ¿no está chido que los vatos estén siguiendo? Porque el medio, ¿me entiendes también? O sea, yo he estado en alfambios rojos también. O sea, como que es una persona que sí es alcanzable y la puedes llegar a ver y a tener como una... O sea, algo físico con ella. O sea, un saludo. Es que sí sigan a la gente. Ahora, si es alguien tipo inalcanzable, como Justin Bieber o algo de Hollywood, que dices, brother, está caliente, pero nunca lo voy a ver. Güey, sigue a Kim Kardashian, dices, ay. Es otra cosa. X. Ajá. Pero, a ver, dijimos seguir. Ustedes están diciendo también darle like, comentarle. No, no, no. Pero seguir. Gente, gente. En nuestro caso puede ser porque sí estamos en este medio. O sea, sí son personas que... Pero es que para cualquier persona es alcanzable. O sea, ahorita Raúl Alejandro creo que anda con una fan o no sé. O sea, cualquier persona que tú quieras es alcanzable. Por eso, para mí, es un problema si estás siguiendo Morras. Y más, yo me refería a Kareli, que no es mi tipo, aunque siga... Que no sea Kareli, pero que sea su tipo de cuerpo, Kim Kardashian. Claro. Dices, güey, ¿por? O sea, y ya, si le empiezas a dar like, es como una cosa que da inseguridad. No está mal. Creo que no. Pero ya después de que empiezan a andar contigo, es para que empiezas a seguir a Morras. Que igual, Kareli dices, bueno, si no está a su alcance, dices, bueno, pues no. Pero si sabes que hay algo más ahí que puede estar a su alcance, ahí ya empiezas a... ¡Obvio! Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. Pero es que en nuestro caso sí es diferente porque nosotros sí nos podemos llegar a encontrar a ese tipo de personas. O sea, no sé. O sea, y a mí sí me ha pasado, ¿sabes? A mí igual. Entonces ha sido como incómodo la situación a veces. Y obviamente como para la mujer a veces o para el hombre también es como, brother. O sea, como que físicamente nada que ver ella y yo. Entonces, que te interesa a ti una tipa así y yo sea totalmente diferente. O sea, sí da un poco de inseguridad. Por eso es que les digo que hay que trabajar mucho en el amor propio porque eso no lo puedes permitir. Y yo soy mucho, y no te lo voy a negar, yo soy mucho marico de admirar chicas. O sea, y más como grandes, ¿me entiendes? Porque yo, tipo, tengo mi visualización, digo, es una inspiración. No es que quiera ser como ella, es una inspiración para mí, ¿me entiendes? Entonces, en ese punto está bien, pero seguirlo así como de que por morbo de... No, sí, sí. Eso se me hace mal. Si la siguen por morbo, la neta. Sí. O sea, como que las intenciones también cuentan. Uno sabe cuándo siguen porque te das cuenta de más fotos que subes. Sí, claro. O sea, si yo seguiría un mamado, pues también dirían, no mames. O sea, ahorita que sigo a uno, que me encanta un italiano, un beso al italiano que cocina. No sé quién es. Me apareció ahí. Yo compartí nombre y apellido. Sí. Ahorita podrías decir que te gusta alguien. No, 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 no. No me gusta nadie, pero está guapo. O sea, lo encontré y lo sigo. Salud. Usa la paleta. Y yo me callo entonces. Ay, 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 hijo. ¿Te gusta alguien? ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué bueno! Él es el de las preguntas. A ver. Con la paletita. ¡Eh! Pero solo me gustas, nada más. Sí, sí, sí. Ay, yo ya quiero que me guste. No hay nada más. Ando aburrita. Y Roberto estaba de nuevo. Ya quiero que. Sí. Es que siento que cuando te gusta alguien, ya al menos, ay, móvete a ver qué da. O sea, sí me gusta a alguien, pero no es nada serio. O sea, es como que, ay, me gusta. Ajá. Sí, pero mínimo así. Es que, ¿sabes qué me pasa? Yo para andar con alguien, siento que necesito tener como... Soy una persona que me gusta tener mucho química. Ajá. O sea, si conecto muy bien con esa persona, sé que puedo hablar horas con esa persona. Claro. Y estar bien, y lo que sea, o sea, a mí me encanta. O sea, me encanta, me encanta. Y ahí es cuando ya decido tener algo serio. Claro. Es que sí, tienes que ver. Sí. Sí, con calma. No hay que poner eso. Hay que me encanta. Muy bien, ustedes. Son ejemplares. Son ejemplares. Vamos a la siguiente que dice. Eh, sí o no. Está bien ponerle el cuerno a tu pareja si es con el crush de tu vida. Espera. Un ratito. No. Un ratito. No, o sea, no sé. Un ratito. No, un ratito. Nomás la puntita. ¡Ay! ¡Amiga! Pero, hay veces, hay veces que hay permitido. O sea, hay veces que... Pase libre, dices tú. Ajá. Pero ponete con alguien súper loco. Crash de la vida. O sea, ¿me entiendes? A ver, yo sería con el que hace The Venom. Ya, pero, ajá. Es mi crush. Bueno, lo haría. Yo creo que sí. Si tuvieras novio. Pero, repete la pregunta, señor juez. Dice, sí o no, está bien ponerle el cuerno a tu pareja si es con el crush de tu vida. No, voy a decir no porque dice poner el cuerno. Porque si hubiera el pase libre, no sería poner el cuerno. Claro, no sé si estuviera tardado. Bueno, primero lo dejo y le digo, oye, amor. Es que es un amor de vida. ¡Ay! Quiero un tiempo de un día. Quiero un tiempo. Oye, te terminó. Ay, es que dice Crash de la vida. Oye, así en el beso de que voy a cortar contigo porque anda pesuqueando con Tom. ¿Qué? ¿Qué? Dice Crash de la vida. O sea, nos la puso difícil. Sí, es que el crush. Ajá. De la vida. Pues, lo cortaría al momento. Sí. Adiós. Ok, ya te hablo después, me voy a coger con él. Pero si lo harían, o sea, como el amor de toda su vida por un momento nada más con la persona. No, yo creo que sí no lo haría. Estoy tan malita de mi drag que no lo haría. Yo no. ¿Yo? Estoy tan malita que luego me arrepentiría. Mira, yo voy a hacer una confesión polémica. Yo quisiera hacerlo, pero no pudiera hacerlo. Yo también. Claro. Ajá. O sea, me moriría de ganas, pero yo sé que al momento sería como que me voy a arrepentir todo lo que odio yo mismo. Dejarlo todo. Yo creo que no lo haría. Yo me arrepentiría después. Sí, yo también me arrepentiría. Ay, sí. Ya me enteraría de cosas. Y después terminás por... Aparte, nunca más lo vuelves a ver, ¿no? Ajá. Ay. Sin gusto. Es triste. Me encanta. Dice... ¿Sí o no? ¿Ver no por es infidelidad? No. Sí, no. 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 ¿Es algo? Ah, no. ¿Qué pasa? Algo que ocurre, algo que sucede. No creo. Y yo, alguien quiere elaborar porque... Pues yo no creo, no sé. Tema tabú. Hable. No creo porque es algo más visual, algo que... Algo... Pues es algo sexual, pero más mental como algo personal. Ajá. Creo que ver pornografía es algo más personal. Sí. Que lo puedes utilizar con la pareja, pero no creo que sea un acto de infidelidad porque no estás hablando con nadie, no estás metiendo sentimientos, no estás tocando a otra persona, no le estás faltando el respeto a otra persona. Creo que cuando cruzas el límite de lo que sabes cuando es exclusivo, ahí sí ya es una infidelidad. Ajá. Pero, güey, no estás tocando a nadie, no le estás hablando a nadie, no le estás coqueteando a nadie, no pasa nada. Solo te estás... Sí, pero no estás como interactuando con nadie. Aparte es súper personal. Sí, tú lo estás... Ajá. Solo te involucra a vos mismo. O sea, después no te vas a enterar, no, no. Digo, estaría más cool que tenga como... que no se le vaya esa magia de estar contigo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, pero yo creo que sí, si no viven juntos, ¿no? O sea, si no viven juntos, pues sí te puedes echar. Yo quiero hacer una réplica de la pregunta un poco más polémica. A ver. ¿Qué opinan del only? Porque en only hay personas que son del medio, que pueden ser como que personas que frecuentan o ven. Eso sí sería, o sea, si tu pareja pagara por un only. Ok. ¿Me entiendes? Porque eso también cuenta como, ¿no? Ajá. Bueno, a mí yo creo que sí me causaría conflicto si siguiera a alguien que conozco, güey. Así de que, ay, sígala, Dania en casa. No mames, güey. Porque una vez... Un chico con el que salía pagó por un conocido y yo dije... ¿Qué opino al respecto? Yo tengo muchísimas amigas, mucha gente del medio. Ajá. Y, o sea, ahí sí te podría decir que como es muy cercana al medio de que muy probable te la encuentres en una fiesta con otros amigos. ¿Me pasa? Sí, sí es incómodo. Sí. O sea, el tema de only. O sea, si tienes pareja, pagar de tu tarjeta. Sí. Para ver una cuenta personal. Porque ahí tienes que pagar por cuentas. Por suscripción de que... Ahí no es como que apareció el video. No, de que, ay, voy a pagar only y veo a todo el mundo. No, no. Es que es pagar por alguien en específico. Y ahí sí me causaría. Y que la conozco, que lo ubique. Sí. O que sea tu amiga y sí me daría cosita. No, eso... Me daría... Eso ya entraría como infidelidad. Sí. Bueno. Debatimos. No, yo no siento que entraría como infidelidad. Pero sí creo que me causaría un conflicto de, güey, ¿te gusta tanto? Pues, ¿qué estás pagando por verla? Y sabes que no la podemos topar. No sé. Sí. Es que no sé. Porque yo siento que el dinero es sagrado, ¿me entiendes? O sea... Como, ¿por qué estarías gastando mensualmente en una suscripción por alguien? Y yo con cara culpable. Y yo, pues... Si tienes pareja. Si no tienes pareja, no importa. Ah, ya. No tengo pareja. Sí, pero si tienes pareja... Ah, claro. Pagar por alguien en específico, teniendo pareja... Sí, es que si tienes pareja y es alguien que puede... Que hasta lo conozcamos. Y luego te lo puedes encontrar. Es que a mí me pasó y yo quedé en ese conflicto. Yo quedé en ese conflicto porque yo no sabía qué es esto. Esto es infidelidad, no es infidelidad. Tengo celos, no tengo celos. La verdad, no he llegado a la conclusión. Sí, pues yo creo que justo, o sea, si estás en pareja, sí está como raro que tu pareja esté pagando por ver como a una persona en específico que todos los meses la va a ver. O sea, como que esa persona, esa, esa, esa. Y hay gente que aparte pagan. Y aparte pagan. Eso. Hay contenido exclusivo que pagan aparte de que para ti. Algunos son amigos. Entonces... Y hay gente que les paga. O sea, yo sí he sabido de... De que... O sea, de que... De lo que dicen. De que pagas contenido exclusivo aparte. Ah, o sea, perden la suscripción. De que tienen la suscripción y le piden fotos aparte. ¿Qué? Entonces... ¿Cuándo te conté? ¡Ay! ¿Cuándo te dije? Yo te senté. ¡Ay, no! Entonces, ese sí. Polévico. Bueno, más o menos. Muy bien. A ver. ¿Sí o no? ¿Se vale quemar en redes cuando te fueron infiel? ¿Se vale quemar en redes? No se vale. Y bueno. Este... Este... Yo no sé. No me ha tocado. No me ha tocado, pero... No es algo que descartaría. Ajá. O sea, todo depende de la situación y el contexto, ¿no? Pero... A mí no me ha tocado. Ajá. ¿Algo que decir, Fernando? A ver. ¿Qué? No, no me ha tocado. No sé. No sé. No... No sé. Es que no sé. Es complicado. Es que es complicado porque creo que también ya el... El meter a más gente, pero creo que también llega un punto en que... En que siento que las personas que lo han hecho no han pensado, ¿sabes? Es como... Siento que lo hacen. O sea, que piensas con odio para dañar. Piensas con odio y es... En este momento y me grabo y luego borran las historias, pero saben que todo se queda ahí. Entonces, creo que... Que no está tan cool, pero también no puedo juzgar a las personas que lo hacen. Entonces, no sé de qué lado estoy. Es que... Sí, es súper raro. Es súper raro porque, claro, ves historias donde dañan tanto a una persona y vos decís, ¿cómo... ¿Cómo pueden ser capaces de hacer eso por números, por likes? Porque no necesitas que el mundo lo sepa. Claro. Pero al mismo tiempo ves a personas que con esta historia trágica ayudan a otras personas, ¿me entiendes? Entonces... Sí. El hablar también libera. Sí, libera demasiado. Y más cuando te sentís comprendido y decís, no estoy loco, porque te hacen sentir loco. Pero es raro. Es raro porque es feo ver a una persona que está al otro lado. Por eso te digo. Yo, personalmente, no lo haría. Quisiera que nunca me pase a mi futura pareja, por favor. No. Pero... Si llegas a pasar... Porque, aparte, es medio raro estar pendiente de... Voy a sacar screenshots por si acaso. Voy a grabar esta historia por si acaso. Como que estás en una relación que se supone que es bonita, pero vas a guardar como que las pruebas por si acaso. No, no, no. O sea, ya te estás anticipando algo que no sabes ni qué onda. Entonces, si tienes eso, ya mejor huye de ahí. Sí, por eso. Sí. Pero yo conozco personas que, eh, mira, me peleé de screenshots solo por si acaso. Ay, no, güey. Ay, no. Sí, sí. Es como una muy red flag. Aparte, porque siento que igual está como muy dependiendo del contexto de la situación. No sé, porque a lo mejor qué tal que a la persona nadie le cree o algo así. Entonces, dice, ah, ok, mi última opción es publicarlo. O hay gente que simplemente a veces, pues, no es real y lo pone. O no sé, o sea, dependiendo también del contexto. Exacto. Pero, pero igual es como. Es que no sabemos siempre. Sí. Ajá, como que en casos específicos, o sea, no en general. Sí, es que lo dices, es que no es justo para esta persona lo que le está pasando, pero también todo lo que sufrió ayudó a que pasara esto. Entonces, no sé, es como. Hay que ver cada caso. Sí, yo creo que ya es personal. Señor juez. Exacto, por caso. Muy bien, amigos. Pasaron la prueba. Ahora, este, perfecto aplauso para ustedes. Bueno, pues, como toda buena pijamada, esta llegó a su fin. Es hora de venir. La pasaron bien. ¿Les gustó? Nos encantó. Mucho. Contamos muchas cosas. Ay, cuidado. Mucho chisme. Pero, pues, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a vivir. Hasta mañana. Ay, me caigo. Descansen. Ay, gracias. Ay, perdón, fallas técnicas. Ay, ay, ay. Ahora sí, bien. Ay, me encantó. Descansen a dormir antes de que alguien empiece a llorar. Hasta mañana, chicos. Extraño a mi mamá. Ay, mamá. Ay, no. Yo soy la de extraño a mi mamá. Bueno, mamá, puedes abrazarnos todos. Abránsen. Porque, ay, sí. Adiós. 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 Bueno, ya que todos se durmieron, me voy a llevar estos tenis de Krispy Kreme, que están bien padres. Pero estos son míos. Si ustedes quieren unos, en la descripción les vamos a dejar las instrucciones para que participen en el giveaway. Y, pues, ya. Como les dije, estos son míos. Y, pues, ya me voy a vivir. Nos vemos luego. Bye. Bye. Bye.